Con los primeros puestos aún por decidir, este sábado se disputa la última jornada de la fase regular de la Liga de Aficionados de Fútbol 7 Casares-Manilva. El campo Las Viñas será testigo del desendace de esta parte de la competición que nos dará a los cuatro que pasarán a semifinales. El encuentro más destacado es el que enfrenta a la una y media de la tarde Andana Publicidad con Mullet Sound, primer y segundo clasificado y con el liderato y premio económico en juego. Destacamos también los dos partidos de las 12 y cuarto en los que luchamos lucharán por la cuarta plaza los conjuntos Galácticos Barca Sanena y Restaurante La Casita Punta Almina. Estos son los partidos, a las 12 y cuarto Inter Casares-Galácticos Barca Sanena y Amigos del Valle La Casita Punta Almina y a la una y media Inter Martagina, El Equip de la Rú y Andana Publicidad Mullet Sound. Una vez finalizada la liga regular, los cuatro primeros lucharán por el playoff por el título de esta temporada 2023-2024. Como había previsto el área de deportes dirigida por Rogelio Pascual, las semifinales se disputarán a ida y vuelta en Casares y Manilva, los días 13 y 20 de abril respectivamente, y la gran final a partido único en el campo primero de mayo del municipio vecino el día 27 de este mes.